Esta mañana se celebró en Managua un foro en torno a una mesa de paz de mujeres que tienen una destacada labor en la lucha contra la violencia y la promoción de la paz. Este evento se realizó de manera simultánea también en Indonesia, Brasil, Mali, Kenia, Bangladesh, Sudán, Tailandia, Nepal, Pakistán, Palestina y también en Managua, para conmemorar los primeros 10 años de la organización Mujeres de Paz en el Mundo, una organización que nació de la iniciativa Mil Mujeres para el Premio Nobel de la Paz que fue creada en el año 2003 en Suiza, cuando un millar de mujeres de todo el mundo fueron nominadas colectivamente para el Premio Nobel de la Paz. Está con nosotros María Julia Moreira, coordinadora regional de esta institución global. Buenas noches María Julia, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y gracias a usted por la invitación. Esta iniciativa no logró en su momento ganar el Premio Nobel, pero al final de cuentas echó raíces en esta organización. ¿Qué persigue Mujeres por la Paz? Bueno, es cierto, el Premio Nobel no se ganó, pero sí fue el corazón de una campaña para hacer visibles a tantas mujeres que realizan una tarea tan valiosa, invisible, anónima, muchas veces riesgosa. En varios países les sirvió para que puedan llegar a los medios, para que puedan ser conocidas. Fue durante un periodo de dos años, y eso es importante destacarlo, porque no fue fácil reunir a mil mujeres de más de 150 países. Entonces, la idea la tuvo una entonces parlamentaria suiza, Ruth Gaby Bermot-Mangold, que hoy es una de las copresidentas de Mujeres de Paz en el Mundo, y se valió de un equipo de coordinadoras internacionales para poder seleccionar a estas mujeres, que siempre hacemos hincapié en que fue una nominación simbólica, porque sabemos que hay muchas más de mil mujeres en el mundo que todos los días contribuyen a hacer de este planeta un lugar más justo y solidario. El premio no se obtuvo, se tenían, es cierto, grandes expectativas, pero muchas de esas mujeres, para sentirse apoyadas, pidieron a la Organización Suiza Continuaria. En el año 2006 surge Mujeres de Paz en el Mundo, ya ven que no se antepone el número mil, porque justamente se trata de una red global donde tratamos de que más mujeres integran la red. Para ubicar a los televidentes entre las mujeres nicaragüenses, es decir, en esta iniciativa de las mil mujeres hubo en su momento la nominación de seis destacadas mujeres nicaragüenses, ellas son la doctora Vilma Núñez de Escorza, la presidenta del CENID del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, doña Esperanza Cruz Rodríguez de Matagalpa, ya fallecida, quien tuvo una labor muy destacada en esa zona en los años 80, en los años 90, Violeta Delgado Sarmiento, fue activista del movimiento estudiantil, profundamente vinculada a movimientos sociales y al movimiento de mujeres, Heysel Lau Blanco, dirigente a Miskita del Atlántico Norte, que también tuvo un papel muy importante en el proceso de pacificación, auxiliadora Talavera García, activista municipal, y Eulalia González Orozco, quien fue una facilitadora judicial durante todo el proceso de reconciliación que se llevó a cabo en el país en los años 90, con una importante participación de lo que entonces se conoció como la Comisión de Verificación de la OEA, la Organización de Estados Americanos. ¿Algunas de estas mujeres estuvieron hoy en esa mesa de paz que celebraron ustedes? Sí, hemos tenido el privilegio de que estuvieran tres de ellas, Vilma Núñez de Escorcia, Violeta Delgado Sarmiento, Heysel Lau Blanco, y también estuvo en representación de su mamá, la hija de Esperanza Cruz Rodríguez, que realmente es muy importante porque ha continuado su legado. Cuando una de las mujeres de paz, que es así llamada, todas las que fueron nominadas al premio Nobel Fallece, siempre se pide que ya sean sus familiares o personas allegadas que han trabajado con esas mujeres, continúen su legado. Y bueno, en el caso de la hija de Esperanza, así fue. Ahora, ustedes tienen un radar amplio de la problemática de las mujeres en el mundo. ¿Cómo ves desde tu organización la situación particular de Nicaragua a la luz del tipo de testimonios que se presentaron hoy? Que en este país no hay una guerra en curso como en otras naciones, sin embargo, y tampoco hay una situación de violencia quizás comparable o tan marcada como la que se vive en algunas zonas en México, en Honduras y en El Salvador, pero hay situaciones de violencia intrafamiliar, hay situaciones de violencia política, hay situaciones de violencia social. ¿Qué te deja lo que se discutió esta mañana? Bueno, la verdad fue una mesa de paz sumamente emotiva por los testimonios. Realmente uno sabe ciertas noticias a través de los medios, pero no conoce en profundidad lo que pasa en un país, salvo que uno viva en ese país y tenga el día a día. Y la consigna era justamente qué era lo que se denunciaba y qué era lo que se anunciaba. Y la verdad fue mucho más lo que se denunciaba, sobre todo en términos de paz, que la paz está amenazada, el tema de la violencia, hicieron mucha mención a la violencia psicológica, que realmente de todas las formas de violencia es la más peligrosa. Ni qué hablar cuando llegaron las mujeres rurales manifestando que lo que necesitaban eran comida, paz y trabajo. Parece mentira que en el siglo XXI la gente muera de hambre cuando tenemos un mundo que está repleto de recursos naturales. Yo casualmente hoy se conmemoraba el Día de las Mujeres Rurales, se llevó a cabo esta movilización en Managua, que tuvo incluso que cambiar su foco de protesta, porque otros grupos asociados en este caso al gobierno se tomaron ese espacio público. Sí, así es. Eso realmente nos emocionó y nos conmocionó, creo, a todos y a todas las asistentes que estábamos allí, un grupo realmente muy importante. Pero más allá de lo que denunciaron, que realmente es el objetivo de las mesas, porque se lanzó una campaña este año que se llama Women Seriously, que si hubiéramos que hacer una traducción serían que las mujeres sean tomadas seriamente, porque si queremos hablar de paz seriamente, las mujeres deben ser tomadas seriamente y darles un lugar en lo que es la prevención y solución de conflictos y en los acuerdos de paz. Pero más allá de lo que denunciaron, queda ese mensaje esperanzador de continuar luchando, de no bajar los brazos y sobre todo me llegó mucho el mensaje de una joven que trabaja con Vilma en el sentido de involucrarse cada vez más, de luchar, y eso es lo importante. Creo que en Nicaragua tienen realmente ejemplos de mujeres con una fortaleza increíble que han marcado historia. Yo realmente eso me enriqueció muchísimo. Y todos estos aportes van a ser enviados justamente a quienes organizan esta campaña y en el año 2018 se va a celebrar una cumbre mundial donde se van a recoger justamente las experiencias de lo que se denuncia y anuncia en las mesas de paz, las que tuvieron lugar, y esto es algo importante para decir, no solo en aquellos países que están en conflicto, también otros países desarrollados y que no están en conflicto también se han unido a esta propuesta. Bueno, en un momento hablaremos con dos mujeres que precisamente vienen de Guaspan, del Atlántico Norte, para hablar sobre la situación que se está viviendo en esa zona. Hay mucha tensión en torno al tema del saneamiento de las tierras indígenas que han sido tituladas pero que están todavía en una especie de limbo jurídico, invasión de colonos, y precisamente están haciendo cosas concretas para alertar, para visibilizar a la nación el problema, la tensión que se está viviendo para buscarle una salida, un proceso de diálogo y encontrar la paz. Este libro que tiene usted acá, Mil Mujeres, no sé cómo se traduce, Activistas por la Paz en el Globo, en el mundo, en este momento, esta organización que visibiliza a tantas mujeres, es decir, ¿identifica o se concentra en algunas mujeres símbolo en particular? No, las mil mujeres, tanto las que están vivas como las que han partido, son honradas, valoradas de la misma manera. Sí, bueno, damos a conocer cuando alguna de ellas es premiada, de hecho este año tanto nuestra sede en Berna como nuestra oficina regional elige a mujeres destacadas en la construcción de paz o mujeres de paz del mes, pero no se le da prioridad a una sobre otra porque las consideramos a todas igualmente valiosas, cada una en su ámbito. Hay religiosas, hay activistas, miembros de ONG, mujeres que entraron en la lucha porque han perdido seres queridos, actrices, pero cada una han hecho un aporte considerable y eso fue lo que las llevó a engrosar esa lista. ¿Y qué es lo predominante, lo que une a este movimiento? Es decir, tiene que ver con los fenómenos de las mujeres en conflictos de guerra, las mujeres en crisis humanitarias de migración, las mujeres enfrentando situaciones de violencia intrafamiliar o la participación o los derechos políticos y sociales de las mujeres. Bueno, en realidad la organización, nosotros tenemos un comité ejecutivo que es el que establece las líneas de la organización. Hay un tema central que la organización abrazó desde su origen que es todo lo que tiene que ver con la difusión y sensibilización de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 1325, que se llama Mujer, Paz y Seguridad, donde por primera vez el Consejo de Seguridad reconoce el rol importante que tienen las mujeres en lo que hace la prevención y solución de conflictos y en acuerdos de paz. Esa resolución, todas las oficinas que tienen mujeres de paz trabajamos sobre esa resolución. En lo que hace América Latina, dada la magnitud de los crímenes de violencia, nos focalizamos en el tema de la violencia fundamentalmente doméstica y en lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral que realmente es un crimen que nos ha superado. Y bueno, tratamos a través de capacitaciones y trabajamos en red. Eso es lo que nos permite alcanzar resultados positivos. Esas son, digamos, como las tres temáticas a las cuales se les da prioridad. ¿Cómo se distingue cuando se están haciendo, vamos a ver, acciones que marcan pautas, que marcan diferencias en una sociedad en comparación con lo que es la participación formal de la mujer? Y le pregunto esto porque Nicaragua ha obtenido recientemente reconocimiento de parte de, incluso de organizaciones de Naciones Unidas, por el número de mujeres que ocupan determinados cargos, tanto en el gobierno como en algunas instancias de elección popular. Sin embargo, hay estudios de mujeres que dicen que esa es una participación formal y que realmente no se traduce en políticas que favorecen los intereses de las mujeres. Bueno, eso justamente habíamos hablado hoy a la mañana y es uno de los temas que aborda la resolución 1325. No solo es el tema del número, o sea, obviamente se quiere lograr que haya paridad, pero no solo en cuanto a número, sino que también puedan realizar acciones y puedan tener incidencia en esas políticas. Si realmente no las tienen y es una mera formalidad que estén ocupando un lugar, no va a marcar una diferencia. Yo recuerdo las palabras que las pronunció un hombre justamente cuando se aprobó la resolución 1325, que era el representante de Namibia, que tenía a su cargo la presidencia del Consejo de Seguridad, que él dijo, si las mujeres constituyen la mitad de la población, no deberían ser la mitad de la solución. Entonces lo que se busca es que lleguen a cargos, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, pero que tengan un poder que se traduzca en acciones. Si es una mera formalidad para recibir una felicitación o para decir, bueno, en tal país se logra, la verdad, poco se va a avanzar. Gracias María Julia, Coordinadora Regional de Mujeres de Paz, que ha estado encabezando el día de hoy en Nicaragua esta Mesa de Paz. Muchas gracias a usted.